Lo nuestro es jugar para ganar. Tras un amargo debut, los melenudos desean sacar el máximo provecho de su segundo juego como locales. Borrón y cuenta nueva para los de Oaxaca, que buscan tomar protagonismo en la actual campaña. Todos quieren sumar en la Liga Expansión MX. Jueves 3 de Agosto, Leones Negros contra Alebrijes. A las 9.8 Centro 6 Pacífico, por VIX.